45 minutos La actual temperatura en la ciudad es de 26 grados y la humedad del 58% Para estar en contacto con nosotros Se pueden comunicar a los teléfonos y líneas rotativas 485-220 Nuestro contestador 483-583 También por mensaje de texto y whatsapp al 1546-9560 Para hablar de este accidente ocurrido allí en la empresa Donto Convocamos a Felipe Barrios Felipe Barrios es el secretario del sindicato de curtidores Que obviamente es el que nuclea a los trabajadores allí Pero además también es miembro de la CGT regional ¿Qué tal Felipe? Buen día, ¿cómo estás? Buen día Danilo, buen día de la audiencia Gracias por el contacto ¿Qué sabes sobre este hecho ocurrido ayer en la empresa? Mirá, yo no me encontré ayer en mi fábrica No me encontraba acá en Valadero Pero sí, después recabé los informes con respecto a este accidente Es un encargado de la obra de la empresa constructora Que también pertenece a Donto Con la firma Uvial Sociedad Anónima Estaban haciendo un pileto nuevo Que es un reservorio donde se oxigena las aguas con sulfuro Estaban haciéndola de nuevo Y bueno, la retroexcavadora Que era la que estaba trabajando en ese lugar Cuando gira la retroexcavadora Este hombre que estaba a un costado de la máquina El maquinita no lo ve Y el balde de la retroexcavadora Le pegó en las piernas Qué bárbaro La cual una se la cortó limpita Lo que me dicen los compañeros que estuvieron ahí presentes Viendo todo el tema Y bueno, la verdad que lamentable Y aparte un hecho muy angustiante Por la situación impactante de ver eso Un hombre mayor también Porque aparentemente hace muchos años Que está con la empresa esta, constructora No lo conocíamos la mayoría de nosotros ¿No era afiliado a ustedes, Felipe? No, no Ellos son, es una empresa de la firma de Donto Que se llama Uvial Pero ellos están radicados allá en la zona de Delviso De José Sepa, por esas partes Y cuando utilizan, cuando necesitan hacer alguna obra acá en Donto Bueno, utilizan obviamente la empresa de ellos Y son gente que viene de aquello lado Ellos venían todos los días en una trafi Alrededor de 10 personas 10 compañeros No deja de ser un trabajador Y me imagino Lo que le habrá producido a la familia La noticia de que El hombre salió de trabajar y no volvió Felipe Esto se lo consideran netamente en el accidente laboral Sí, sí Sí, no, no, no Acá Más allá que vos a veces Muchas veces Las prevenciones son las que evitan Luego los accidentes Exacto Pero acá fue Por lo que me dicen los muchachos Este, una Una imprudencia en las situaciones Un accidente Lo que es realmente un accidente Cuando alguien lo prevé Que va a pasar eso Porque el maquinista también quedó shockeado Cuando Cuando se enteró Hubió todo ese tema Disculpame que no te entendí El maquinista ¿Era también de la misma empresa? Sí, sí Sí, sí Ellos son todos de la misma empresa Ajá Estaba manejando la retro Que habían traído Este, justo Bueno Esa Obviamente La empresa esta De De Ovial Tiene De todo tipo de maquinaria Porque hacen Este Todo tipo de obras grandes No pueden hacer Obras viales Hacen Viviendas Este De barrios Este Hacen puente Hacen O sea Es una empresa viales Inclusive trabajó Acá en Baradero Haciendo cash Y todo eso La Creo que la asocia de ellos Y Tengo entendido No sé si era así Son los de Wayne Marker también Ajá Los mismos que tenían En el concesionario Del autódromo Sí, sí Ajá Así que bueno Pero este Es lamentable Y La verdad que Era una situación Bastante incómoda Te digo Yo cuando Me enteré eso Que pegué la vuelta Para venir a Baradero Ya cuando yo llegué Ya me dieron la noticia Acá Y me dieron la noticia Que ya había salido La verdad La verdad que Es lamentable Porque es Trabajador Porque Ese hombre Con la edad que tenía Yo solo tenía que Estar a la casa Sí, eso es lo llamativo Porque vos decís 70 años Una persona Más allá Digo que Sabemos que hay Muchísimas personas De esa edad Que están súper bien Y realmente Es un honor Tener trabajadores De 70 años Y decir bueno Todavía siguen adelante Luchándola todos los días Como cualquiera de nosotros Pero también Lo llamativo Muchas veces En estos casos ¿No? Sí, a ver Son este Yo supongo Supongo Eso es una opinión personal Son de repente Gente Que sucede Entonces Sucede eso Gente de De mucha edad Que han sido encargados Mucho tiempo Pero En su gran parte Han trabajado también Este Claro Eh Lo que marca oficial En blanco Después de todo enero Tal vez haya Hoy actualmente Tigo Sin temor a equivocarme Danilo Debe haber encargado Jefe De Endonto Que por ahí están ganando 50 mil pesos por mes Pero en el recibo de sueldo Marcará 20 mil pesos Entonces obviamente No No quieren Este Apartarse tal vez De De eso Y como son encargados Y esfuerzo físico No le demanda Le demanda tal vez Un esfuerzo mental Entonces Pueden hacerlo El mismo Ayeta José Que figura como apoderado De la De la empresa Ayeta José Tiene 68 años Para cumplir 69 Ya está jubilada Hace 4 años Y sin embargo Sigue en la empresa O sea que A ver Es como que si mañana Este Paso un accidente Dentro de fábrica Y en forma Coracteral Este Está José Yeta Pero bueno Es A ver Lo traigo A colación En el sentido De que hay gente grande Siempre A niveles Inencargables Y con estos datos Y se jodió Y se jodió ahí El responsable Eso vos Que sos el dueño De la casa Salvo que vos Tengas un seguro Para todas Y si no lo haces El responsable Eso vos En este caso Igualmente No hay acá Intención De que La empresa Quiere que haya Un accidente Obviamente Pero El responsable Tiene que hacerse La empresa Y el seguro Obviamente Quiere tener la empresa Felipe Te agradezco Mucho la gentileza De habernos atendido Te mando un abrazo Muy grande Gracias Felipe Barrios Hablando con nosotros El delegado Del sindicato El secretario General Del sindicato De cultidores Obviamente Para saber Que conoce Respecto Este accidente Laboral Que se produjo Ayer En la empresa Donto Y donde un hombre De 72 años Lamentablemente Terminó Perdiendo la vida 8 de la mañana 53 minutos Todo lo que pasa En la ciudad Se escucha En tu radio Contacto directo Ahora el momento De mensaje